¡Hola! Yo soy Mariana Lara y estamos de nuevo en nuestra sección. En esta ocasión hablaremos sobre el tiempo de Adviento. Nuestra Iglesia Católica nos propone que antes del 25 de diciembre haya un tiempo de preparación espiritual para que nosotros podamos estar súper listos para la gran solemnidad que es la Navidad. A este tiempo de preparación se le ha llamado Adviento, que abarca cuatro domingos. La palabra Adviento proviene de latín y significa venida, que es justamente esa esfera a la llegada y a la venida del nacimiento del Hijo de Dios. Durante este tiempo litúrgico nosotros como jóvenes, como cristianos y como fieles creyentes acompañamos a la Santísima Virgen María en esa esfera del nacimiento de su Hijo Jesús. También es importante recordar que hay un signo muy importante durante este tiempo. Seguramente tú lo conoces y es la Corona de Adviento. Aunque yo sé que no es la primera ocasión que has escuchado sobre ello, te quiero recordar que esta corona no es únicamente y banalmente un objeto de decoración. No es esa la intención, más bien este signo nos imita a que tengamos una preparación real. Por ello te invito a que en este tiempo, que en este Adviento 2020, puedas ir viendo las cápsulas que se subirán domingo a domingo durante este tiempo litúrgico. ¿Va? Entonces no te las puedes perder. Bueno, hablemos sobre el significado de la Corona de Adviento. La Corona de Circular porque nos recuerda que Dios no tiene principio y no tiene fin, porque Él es el Alfa y el Omega. Tiene un follaje verde porque nos recuerda que Dios está entre nosotros. Nos recuerda también ese color verde, ese color vivo, los frutos a los que estamos llamados nosotros a tener en nuestra vida cristiana. Las cuatro velas que tiene esta Corona de Adviento y en especial la luz de esas velas, simbolizan la luz de Cristo, que nos ayuda a ver al mundo y a nuestro propio interior. Por ello es importante también que sepas que cada domingo de este tiempo Adviento tiene una intención en particular. El primer domingo es sobre la esperanza, el segundo sobre la fe, el tercero es sobre la alegría y el cuarto de la paz. Esta Corona de Adviento debe irse decorando conforme pasan las semanas. Por ejemplo, en la primera semana que hablamos sobre la esperanza, cada que nosotros hagamos un acto de esperanza o tengamos un acto de esperanza con nuestra familia, podremos ir decorando nuestra corona. Es importante que comience de una forma austera y se espera que para la víspera de la Navidad esta Corona de Adviento ya esté completamente decorada porque va a significar todas las acciones con las que te estuviste preparando en servicio y en preparación personal para recibir con el corazón alegre a Jesús. Pero, ¿cuándo inicia y cuándo culmina este tiempo de Adviento? Bueno, en este año 2020, inicia el 29 de noviembre y culmina el 24 de diciembre en las vísperas de la Navidad. Así que no olvides que ya estamos prontos a iniciar este tiempo litúrgico. Además de que nuestra diócesis de Cuernavaca se preocupa por nuestra preparación espiritual, por lo que Goyis de la sección Ideas del Cielo nos ha enseñado a cómo realizar un calendario de Adviento. En este calendario se muestran metas y propósitos que se han de cumplir día a día. Yo te muestro el mío. Gracias a Vero y a Chicho por ese tan bello calendario de Adviento. Tú ya tienes el tuyo. Si aún no lo tienes, ve a buscar en la página de la diócesis de Cuernavaca. Y este calendario justamente nos va a ayudar a ir realizando estas acciones para prepararnos en este tiempo de Adviento. Recuerda que como joven estás llamado y tienes la capacidad de hacer grandes cosas. Y que no solo sea en este tiempo de Adviento, sino que siempre puedas ver en el otro la mirada de Cristo. Así que no olvides que Ser jóvenes, preparar.